... Vamos ahora con información que nos llega desde el norte del país. En Chiclayo, el personal de la unidad de desactivación de explosivos acudió al centro de la ciudad en donde se encontró una granada de guerra. En tanto, en el Cusco, el hallazgo de un maletín sospechoso y un paquete abandonado causó la alarma en la población. Estas y otras noticias en nuestro siguiente bloque. En Cusco, un maletín abandonado en la puerta del Paraninfo Universitario de la Plaza de Armas de esa ciudad movilizó por segunda vez a agentes de la unidad de desactivación de explosivos. Se reportó un objeto sospechoso que finalmente se trató de un maletín con ropa perteneciente a un turista nacional. En Chiclayo, en pleno centro de la ciudad, fue hallada una granada de guerra que causó alarma en la población y movilizó al personal de desactivación de explosivos de la Policía Nacional, el cual llegó y cercó la zona trasladando el artefacto explosivo a la unidad especializada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!